Ya estás en ConestiloDigital.com La calencha roja un poco Traes la señal de tu mundo Desde tu corazón Feliz cumpleaños Y que siga cumpliendo mucho más Que cumpla muchos años más Pues las actividades siempre me han parecido muy chéveres Y que en diciembre es lo mejor Lo máximo que tiene San Luis En este momento culminó el recorrido de una banda show Que animó todos los pasillos del Centro Comercial Y trayendo a visitantes, locatarios y todos para acá Para partir la torta del quinto aniversario del Centro San Vista Cristóbal Ya estás en ConestiloDigital.com